del colectivo bueno pues muy buenas noches público presente señores padres y madres de familia que ahora sí que adornan el hermoso parque central de la ciudad de Pinotepa Nacional y que pues son testigos de la muestra que han realizado los alumnos y los maestros que conforman el colectivo escolar de la escuela secundaria Octavio Paz Turno Vespertino que rinde sus frutos desde hace 15 años para ir mejorando poco a poco gradualmente la educación el conocimiento e impulsando el proceso enseñanza aprendizaje con un enfoque comunitario a partir de pues hace dos periodos escolares en realidad señores y señores señoras y señores público presente alumnos maestros y compañeros de otras instituciones que nos honran con su presencia podemos notar nosotros que el plan para la transformación de la educación en Oaxaca en realidad es un proyecto que trata de reivindicar a la escuela como una institución social como un lugar de lucha y de esfuerzo para reencontrarnos con los valores de nuestro pueblo con los valores culturales de nuestra comunidad pero también como lo dice acertadamente el coordinador académico de esta escuela para ir sustentándolos en términos científicos para ir fundamentando esas situaciones cognitivas que habrán de permitir a nuestras futuras generaciones resolver primeramente sus propios problemas pero también podrán resolver los problemas de la comunidad los problemas colectivos que tanto necesitan de ciudadanos que no se dejen manipular que no se dejen avasallar por una bolsa de cemento por una carretilla o una pala como acostumbran actualmente los dueños del poder los que parten el pastel como vulgarmente decimos en el pueblo me refiero a los partidos políticos que son los que en las últimas décadas están haciendo ahora sí que cera y pavilo con la riqueza de nuestro pueblo con la heroicidad de nuestro pueblo mexicano que como lo han mostrado los alumnos del Octavio Paz en sus segmentos históricos ha vivido siempre de la lucha y ha sido el pueblo el que va mostrando esa necesidad de esos cambios y de esos esfuerzos pero el motor el motor que mueve estos cambios y que los impulsa precisamente el pueblo es la juventud la historia del mundo así lo ha mostrado son los jóvenes los que necesariamente tienen que ser los protagonistas para que estos cambios vengan gradualmente a beneficiar a todos y cada uno de quienes habitamos las comunidades primeramente en nuestros contextos locales y más allá en nuestros contextos estatales nacionales y del planeta en ese sentido vemos con gran satisfacción que a partir de la muestra del 8 de julio del 2014 que fuimos también testigos de ello los trabajos que hoy estamos presenciando todos están siendo superados gradualmente por la calidad de la investigación por la profundidad con que los alumnos y los maestros están realizando esos trabajos precisamente de investigación pero lo más importante que hemos observado el día de hoy es que está participando la gente de la comunidad que es precisamente como esas ramas de los árboles que poblan nuestra patria se juntan con las raíces que sostienen esos árboles quiere decir compañeros que con estos proyectos el diálogo y la comunicación está presente y sobre todo lo que resaltan nuestros estimados alumnos de la Octavio Paz la práctica de los valores y efectivamente no se trata de conceptualizar los valores se trata de conocerlos pero lo más importante de todo esto es practicarlos de ahí entonces el gran compromiso que veo que están adquiriendo mis compañeros maestros que conforman el colectivo escolar de la Octavio Paz para ser congruentes con lo que dicen y lo que hacen quiere decir entonces señoras y señores jóvenes alumnos compañeros maestros que vamos por buen camino yo los invito a que redoblen los esfuerzos efectivamente los principios son muy duros muy pesados y muy costosos pero con el paso del tiempo se va haciendo un hábito se va haciendo una costumbre pero una costumbre positiva para ir desgranando esa cultura tan hermosa que han alimentado los habitantes de las distintas comunidades y en este caso como el de Pinotepa Nacional con esos con esas reseñas con esos relatos históricos que nos están haciendo nuestros alumnos tenemos que alimentar el espíritu tenemos que seguir redoblando los esfuerzos para que estos proyectos realmente retroalimenten el espíritu de los ciudadanos de los maestros de los alumnos y de todos los padres y madres de familia para que día a día nuestras instituciones educativas realmente sean eso un bastión de trabajo un bastión de lucha en el que nuestros alumnos se sientan orgullosos de ser de donde son orgullosos de hablar lo que hablan orgullosos de alimentarse de lo que se alimenta producto de nuestros contextos locales productos de nuestra región y orgullosos de ser en este caso de Pinotepa Nacional quiero aprovechar esta oportunidad que me da la ahora sí que el proceso histórico de la función que tenemos en la subjefantura técnico-pedagógica de escuelas secundarias generales para hacer entrega de un reconocimiento a toda la comunidad escolar de la Octavio Paz quisiera que el ciudadano director de la escuela el maestro Rafa haga el favor de hacerse presente en este espacio para hacer la entrega de un reconocimiento precisamente por la socialización de los trabajos del 8 de julio del curso escolar pasado felicidades maestro un abrazo muy fuerte al colectivo escolar del Octavio Paz pronto estará llegando a sus manos el reconocimiento de los trabajos del 15 aniversario y de la primera socialización de este proyecto de la monografía de Pinotepa nacional muchas gracias felicidades y seguimos en el trabajo escolar compañeros adelante con el peteo gracias compañeros muy buenas noches realmente caminar en el estado de Oaxaca y encontrarnos con estas puestas en práctica del plan para la transformación educativa de Oaxaca es algo que nos llena de esperanza en este momento en que la educación está siendo víctima de agresiones terribles comentábamos hace rato que leer el plan nacional de desarrollo es leer como un cuento de terror donde se establece que el sistema educativo nacional debe estar al servicio de las grandes empresas porque solamente un México competitivo y productivo podrá sacarnos adelante falso es la gran falacia de la modernidad es la gran falacia de pensar que la tierra es para explotarla hasta terminar con ella hace rato mencionaban algo muy importante el uso de fertilizantes los daños que ocasiona la sobreexplotación de la tierra algo que en nuestros valores comunitarios tenía una extraordinaria importancia en el mundo capitalista hay que explotar la naturaleza para sacar dinero de ella en nuestras comunidades se convive con la naturaleza porque se sabe bien que si la cuidamos ella nos dará vida en el mundo capitalista el anciano es relegado a un asilo en nuestros pueblos las personas mayores son orgullosos tatamandones forman parte de un consejo donde su experiencia de vida es tomada en cuenta en ese mundo modernista sabio es aquel que posee muchos títulos y grados académicos en nuestros pueblos sabio es el que posee la sabiduría que da el haber vivido la sabiduría que dan los años la serenidad que ve transitar por la vida ha sido hermoso ver esto es hermoso ver un proceso que habrían tres preguntas con los jóvenes y con nosotros como profesores como parte de una comunidad educativa todos estamos aprendiendo porque nosotros al meternos en esto nos vemos obligados a investigar de lo que vamos a pedir que los muchachos investiguen porque en un momento dado si nos quedamos rezagados vamos a quedar muy mal cabrían tres preguntas hacia los jóvenes para cerrar la pinza que aprendimos como lo aprendimos para que lo aprendimos porque esa es la pregunta clave conocer la realidad para transformarla que es la esencia misma de la pedagogía crítica muchas felicidades sigan adelante compañeros sigan adelante están abriendo brecha Oaxaca está abriendo brecha y seguirá abriendo brecha en toda la república gracias gracias hermoso 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 público así finaliza nuestra actividad un agradecimiento muy profundo a las personalidades que tuvieron la generosidad de acompañarnos al público en general a los padres y madres de familia a las personas que tuvieron la amabilidad de apoyarnos en este muy profundo que la amabilidad de salud que la amabilidad de salud que la amabilidad que la amabilidad que se construye